¿Crees que Diego tiene muchos hijos desperdigados por el mundo, como tantos le aparecen? Diego tiene cinco hijos, no sé los otros desperdigados por el mundo que me estás hablando, que son Dalma, Yanina, Diego Jr., Dalma, Yanina, Hanna y Diego Fernando. No conozco más hijos de Diego. ¿Y qué hay de esas versiones que hablan de hijos en Cuba, de personas que están pidiendo también ser reconocidos como hijos de Diego? Bien dijiste, son versiones, son versiones. ¿Y les crees a esas versiones? ¿Les crees? No, no, en absoluto. Cuando demuestre lo contrario, voy a decir, no tiene cinco, tiene veinticinco. Mientras tanto me remito a los hijos que Diego ha reconocido. Perfecto. El fin de semana estuvieron haciendo un documental sobre Maradona en España, en Telecinco, y se habló de Santiago Lara, de Eugenia La Provítola. Digo, era un tema que a Diego, estos dos nombres que te acabo de dar en el último tiempo, era un tema que a él lo tenía preocupado, saber si eran o no. ¿Qué pensás de estos chicos que cuentan su historia en tele? Y por ahora la justicia dice que no son el ADN, ¿no? Que no son hijos. Repito, yo reconozco, y como hijos, aquellos que tanto Diego como la justicia han reconocido, no te puedo hablar de versiones que dicen los niños de Cuba, van a aparecer los chicos cubanos. Estuve en Cuba. Por ahí sí existía la posibilidad de alguna situación. No los vi, no se presentaron, llegaron tarde, no entiendo, no los vi. Y claro, Guillermo, pero, perdón, Corilo, hola, Guillermo, ¿cómo estás? Uniendo un poco todas las preguntas de mis compañeros y teniendo en cuenta una cosa que hablábamos ayer también con Tartu, esto de que Diego confesaba él mismo que tenía relaciones con mujeres sin usar preservativo, digo, vos te pones claramente en la posición, como corresponde, de entender que los hijos son los que están hoy reconocidos por él. Ahora, vos conociéndolo a Diego como lo conocías, ¿pensás que a él sí le habría generado alguna duda, digamos, la existencia de estos hijos sabiendo él perfectamente que había estado con esas mujeres? Bueno, vos me decís algo que yo tengo que apelar a la memoria, pero vamos a suponer que sí, vamos a suponer que sí. ¿Sabes por qué? Perdóname, te interrumpo solo un segundo, pero ¿sabes por qué te lo pregunto esto? Porque como hay un dato contundente que tiene que ver con que cuando nace uno de estos chicos, María Eugenia y Santiago Lara, estos dos chicos que andan, digamos, en la lucha por la filiación, la paternidad de Diego Maradona, hay una versión que dice que él pagó los gastos que tenían que ver con la intervención de la madre de uno de ellos. Por eso digo, más allá de que todos sabemos que Diego era muy generoso, a ver, ¿será porque él dudaba también de esa paternidad? Bueno, viste, ayer yo hice una entrevista y me dijeron, se acordó tarde de reconocer a sus hijos. ¿Él tendría sus motivos para por ahí demorar en el reconocimiento o esperó el momento en que la justicia decidió para reconocerlo? Pero ¿cómo te digo yo? Mirá, él era generoso y lo hizo. Es difícil hablar por el otro, ¿entendés? Entonces, hoy él ya no está, lamentablemente. Claro, claro. Porque a mí me hubiese gustado que estas preguntas, estas preguntas, se las hubiesen hecho a él, ¿entendés? En el momento que se las podían hacer. Porque lo ponen a uno. Yo como digo, no morla, yo no puedo decir nada porque es de lejos, es señalar de lejos. Y yo no lo hago, ni lo hice nunca y no lo voy a hacer, porque no es mi estilo. Después la justicia decidirá si hay dudas, si no hay dudas, si tiene que ver, si el abandono, si no abandono. Yo sé lo que yo viví. Yo digo, pierna izquierda, pelota de mi vida, mi hermano, mi socio, mi amigo. Un día fui el hombre que le robó la plata de las hijas. Ese es Diego. Ese es Diego que yo conocí. Un Diego auténtico. Un Diego así rebelde, contestatario. ¿Y qué le elegía? ¿Qué le elegía? En un momento me dijo a mí, y la gente lo sabe porque lo vivo permanentemente en las canchas, en los cines, en la calle, el cariño, la devoción, lo que hiciste, lo que no hiciste. Sabe uno, cada uno analiza y ve de afuera, de adentro es otra cosa. Y en un momento dijo, después de eso, me salvó la vida, Guillermo me salvó la vida. No le salvé ninguna vida. La vida se la salvaron los médicos que lo atendieron. Yo no. Lo de Cuba fue terrible. La ir a Cuba fue después de un episodio terrible en Punta del Este. ¿Saben lo que hizo después de Cuba, Diego? La noche del 10. El mejor Diego después del 86. Es verdad, inolvidable. Es verdad. Qué tremendo. Solo él, solo él. Disculpame, Cazorla. Hay un posteo de último momento que hizo Santiago Lara y lo queremos compartir acá con todos nuestros compañeros. Dale, Diego, léelo, por favor. Perfectamente. Abrió las preguntas a sus seguidores y uno de los seguidores le pregúntalo, ¿cómo estás? ¿Realmente sos hijo de Maradona? Porque se dicen muchas cosas de vos. Y contesta lo siguiente, soy un posible hijo de Maradona. Nunca lo voy a aceptar hasta que se vea en el ADN. Con lo cual quiero decir que siempre dicen que no hay expediente, que no hice nada. Es lo contrario, gente. Yo presenté todo y estoy en tiempo y forma en la justicia. Te quiero preguntar a Guillermo Coppola. Guillermo, ¿qué opinás de esta historia? ¿Qué sabés de esta historia de Santiago Lara como posible hijo de Maradona? La verdad, vos me decís y no recuerdo. Yo me encontré... Acercate, Guille, por favor, un poquito más al tubo del teléfono. Sí, en La Plata me encontré con la Províctola. Ella se acercó, yo había ido a un evento, la estudiante... ¿Cuándo fue esto, Guille? Y hará un año y pico largo. Y me dijo quién era, o sea, yo no la conocía. Indudablemente, con los hijos, saltando Dalma y Janina, que comuniones, bautismo, casamiento de los padres, fiestas de 15, etc. Con los demás hijos yo no tuve una relación como la que estuvo con Dalma y con Janina. Entonces, con Jana la mamá sabe mínimamente lo que yo hice. Con Verónica Ojeda tengo la mejor y con su niño lo mismo. No tengo absolutamente nada que decir. Nada. Y con Dierito Junior, le recuerdo, porque tenemos algunas idas y vueltas, algunos desencuentros, y yo le recuerdo que el que le abrió la puerta de la cancha de golf en Puget, una localidad que está entre Nápoles y Roma, fui yo para que se encontrara con el que él decía que era su padre, que en definitiva después lo fue. Diego enojado conmigo porque yo lo hice pasar, pero estuvieron más de una hora conversando juntos en ese campo de golf. Punto. Y les digo algo más. Mi tercera hija, mi tercera hija, Camilita, es una relación circunstancial. Fui a reconocerla. Tardé 15 minutos en reconocerla. Cuando volví, Diego feliz de lo que había hecho. Contento. Contento. Hasta me dijo, quiero ser el padrino. Dice que, bueno, lloramos juntos en un abrazo. ¿Por qué él no hizo lo mismo con los suyos? No lo sé. Es una pregunta para él. No es para mí. A propósito de este comentario, Guillermo, ¿cómo estás, Roberto Casorla? ¿Te tocó a vos, en el momento que tuviste que administrar su representación deportiva, alguna circunstancia como esta, algún modelo Lara, algún modelo La Provítola, algún hijo que supuestamente decía que era hijo de Maradona? Lo de Diego Jr. fue un reclamo que tuvimos estando juntos. Claro, la cancha de golf, aquel famoso día, Guille. Fuera del caso de Dieguito. Se presentó y me dijo quién era. Yo le fui a hablar a Diego. Diego me dijo que no, que no lo iba a recibir, que te pasa. Y, sin embargo, entendió después cuando le dije, por favor, Diego, atendé, hablá, sentí. Si tenés que reaccionar en contra, decíle lo que pensás, porque él tenía sus cosas y lo atendió y caminaron mucho tiempo y lo hice yo. Y el chico por ahí después dice que yo digo una cosa y después digo la otra. Le tendría que haber preguntado al papá también de qué se trataba, cuál era la versión que yo tenía. ¿Qué dice D'Alessandro de esto que está contando Coppola? Bueno, entiendo que es así. Sí, él era testigo presencial de ese encuentro y muchas veces se tejieron historias al respecto, pero es muy difícil saber cuál era la verdad. Como dice Guillermo, Aradona se llevó a la tumba ese secreto, ¿no? Creo que tiene que ver también, creo que Sinagra se había presentado varias veces también con, no sé si con Guillermo o con Citer Piller, pero era algo que generó mucha pelea y discusiones. Guillermo, te quiero preguntar por Santiago Lara, más allá que vos contaste a quién sí conociste. Se habla como de un complot, por decirlo de alguna manera, de generar esta información de que supuestamente Santiago Lara es un posible hijo de Diego Armando Maradona y se habla de un complot entre el propio chico, Santiago Lara, y Ferroviera, que se habrían juntado, que se habría planificado el exponer que él es hijo de Diego y quiero saber si esto te llama la atención, porque vos lo conociste a Ferrito. Pero cómo no lo voy a conocer a Ferrito. Pero sería dudar de Ferrito. ¿Con qué fin hacer ese complot? Económico. ¿Con qué historia? Económico. Y me cuesta creerlo, de Ferrito, porque no lo creo capaz de una cosa así. Él se sentía y se sabía, y Diego así lo hacía saber y conocer. Ferrito era su amigo. Y entonces vos, cuando la traición del amigo es durísima, no lo creo.